Hola nuevamente, el día de hoy te hablaré de la película 4x4. Cuidado, contiene spoilers. Que lo disfrutes. Vemos a un hombre caminando tranquilamente por un barrio de Buenos Aires. Ciro es un reconocido ladrón y al darse cuenta de un auto todoterreno de su interés, decide robar lo que hay en su interior. Al subir al auto, roba el estéreo y unas gafas muy costosas, al igual que todo lo que encuentra en su camino que podría tener algún valor. Cuando termina, intenta salir del auto pero la puerta no abre, intenta sin éxito abrir el resto de las puertas al igual que el maletero trasero pero no funciona. Comienza a entrar en pánico y trata desesperadamente de romper las ventanas del auto pero el cristal es muy grueso. Sin embargo, no se da por vencido, el ladrón experimentado se niega a rendirse y desmonta la parte interior de la puerta del coche. Aprieta su mano dentro de la puerta y trata de abrirla, pero solo logra lastimar su brazo en el intento. Después de que todo falla, saca su arma y dispara a la ventana delantera, pero la bala rebota y perfora su pierna. Ciro grita por el dolor tan intenso, ya que sangra profundamente, se quita la camisa y la envuelve alrededor de la herida. Hasta ese momento estaba evitando ser visto, pero después de haberse pegado un tiro en la pierna, trata de llamar la atención de alguien en el exterior. Quiere que lo ayuden a salir aunque eso signifique ir a la cárcel. Afortunadamente una mujer aparece fuera del coche y comienza a arreglar su maquillaje usando la ventana delantera. Ciro intenta pedirle ayuda pero la mujer al exterior no puede verlo en el auto, grita con todas sus fuerzas pero la mujer se va. Luego, intenta llamar a su esposa pero antes de que la llamada se conecte, la batería de su teléfono se termina. Pasan varias horas y finalmente se queda dormido, posteriormente despierta extremadamente sediento y se ve obligado a lamer la niebla en el parabrisas ya que no tiene agua. Decide sacar el estéreo de su mochila y lo conecta para escuchar la radio. Se olvida de sus problemas por un momento escuchando sus canciones favoritas y obtiene la motivación para continuar su intento de escape. Continúa golpeando la puerta cuando en la pantalla aparece una llamada entrante del dueño del auto. Curiosamente, el hombre se presenta como Dr. Enrique Ferrari y le da la bienvenida a su auto. El doctor le confiesa a Ciro que han robado su camioneta 28 veces y él es el ladrón número 29. Ciro enfurece y le exige que lo deje salir pero el doctor solo le dice que se calle y escuche. Enrique le dice que llama a su auto 4x4, tiene una alarma conectada a su teléfono que le permite bloquear las puertas. Las ventanas son a prueba de balas, la carrocería es blindada y no se puede desarmar desde adentro, además es a prueba de sonido. Le comenta que las ventanas están polarizadas y la única parte del auto que no está blindada es el tanque de combustible. Puede almacenar hasta 120 litros de gasolina y se encuentra lleno en ese momento. El doctor le advierte que el tanque de gas lleno es como una bomba lista para estallar si intenta hacer algo en su auto. Mientras el ladrón lo escucha incrédulo, el doctor continuó diciendo que es viudo, nació en una ciudad cercana hace 60 años. Tuvo una infancia normal en una familia de clase media, no tenían que cerrar las puertas bajo llave preocupados por la delincuencia. El doctor dice extrañar su infancia y le pregunta a Ciro qué haría si descubre a su hijo robando. Sin embargo, Ciro está cansado y lo amenaza con llamar a la policía. Le exige al doctor que lo libere, para una vez que lo haga pueda matarlo a él y a toda su familia, pero la llamada termina antes de que Ciro le plantee su propuesta. Enrique responde bajando la temperatura del auto de manera remota a la opción más fría con la que cuenta. Ciro se ve obligado a usar nuevamente su camisa, rompe una parte de su pantalón para cubrir su herida y evitar que continúe sangrando. Después de torturar al ladrón por una hora, el doctor llama nuevamente. Le pregunta otra vez qué haría si descubre a su hijo robando y le promete un poco de agua si responde a su pregunta correctamente. Ciro contesta la pregunta pero parece no ser lo que el doctor esperaba. El ladrón le dice que se detenga, asegura que aprendió la lección. Al doctor no le interesan los ruegos del ladrón y le cuenta otra historia. Le dice que el diciembre pasado, dos hombres entraron en la casa de su hija mientras estacionaba su auto. Le dice que entrenó a su hija para este tipo de situaciones, evita hacer contacto visual con ellos y trae dinero en efectivo para darles. Parece que el entrenamiento no fue suficiente ya que los ladrones amenazaron a su nieto con un arma en su cabeza por tres horas. Ciro desinteresado por su historia, le cuestiona qué clase de doctor no permite a un hombre herido tomar agua. Enrique lo felicita por su pregunta y le cuestiona qué clase de doctor piensa que es antes de colgar. Mientras Ciro piensa en la respuesta, un auto de policía se detiene frente a la camioneta. Ciro lleno de esperanza, intenta llamar la atención del policía mientras lo mira dejando una multa en el parabrisas y se aleja. Varias horas después, el doctor llama nuevamente y le pide a Ciro su nombre completo y otra información personal a cambio de agua. Cuando le da su información, el doctor lo guía hasta la parte trasera, donde se encuentra el líquido para limpiar los cristales. Sin importar que sea de color azul, Ciro lo bebe todo de golpe. Después revisa su herida y nota claras señas de infección y también tiene fiebre. Enrique tiene compasión por el hombre y enciende el aire acondicionado para que se refresque un poco. Enrique le revela que él también está enfermo, tiene cáncer terminal y le diagnosticaron menos de un año de vida. Mientras el doctor continúa hablando, Ciro se quita la ropa y queda inconsciente. Cuando despierta, intenta leer el manual del auto en búsqueda de una manera de salir, pero termina comiendo las páginas en frustración y desesperación. Está tan desesperado que se ve obligado a beber sus propios fluidos. Repentinamente, le llega una luz de esperanza cuando un ladrón intenta robar la camioneta al igual que él. Sin embargo, los vecinos lo vieron y lo golpearon hasta entregarlo a la policía. Más tarde, deshidratado y hambriento comienza a filosofar por su cuenta. Habla de cómo pocas personas tienen tantos recursos que podrían ser distribuidos entre todos. Asegura que el mundo está lleno de personas pobres, con leyes hechas por personas ricas para personas ricas. Ciro asegura que no obedecerá sus leyes aunque muera en el intento, ese es el motivo por qué se dedica a robar, al igual que su padre y su abuelo antes que él. Enrique habla nuevamente y le lee el periódico, le dice que está de buen humor y lo guía hasta una barra de chocolate detrás de los frenos. Después de descansar y observar a los vecinos todo el día, Ciro intenta salir nuevamente golpeando la parte metálica de la puerta. Finalmente logra hacer un pequeño orificio y grita al exterior pero nadie logra escucharlo. El doctor llama nuevamente y le dice a Ciro que contactó a su familia, al escuchar el nombre de su esposa Ciro comienza a llorar y le advierte de lo que hará si los lastima. Le pregunta qué le hizo para merecer eso, pero Enrique no se detiene y continúa leyendo el historial criminal de Ciro. Revela que mató a una persona, aunque Ciro lo niega en lágrimas. Enrique tiene el expediente, revela que entró en casa de unos hermanos para robarlos pero intentaron defenderse y él les disparó. También le habla de un chofer de autobús a quien golpeó y dejó gravemente herido. Ciro se rehúsa a aceptar la responsabilidad, culpa al chofer por no dejar que robara a los pasajeros. Dice que cometió errores y pagó por ellos. Ciro logra cargar su teléfono con energía solar y llama a su esposa pero no contesta. Le deja un mensaje confesando lo que hizo y se disculpa por estropear las cosas, otra vez. Después de llorar por un rato, juega con el botón de encendido y logra encender el auto. Aparentemente, enciende sin la llave después de presionar el botón en una secuencia específica. Sujeta el cinturón de seguridad y pone la palanca en reversa, quedando atorada en esa posición. Se ve obligado a conducir en reversa a toda velocidad chocando con un poste para atraer la atención de los vecinos. Afortunadamente, las bolsas de aire funcionan y no se encuentra mal herido. Con la puerta trasera debilitada por el impacto, logra escapar pateando la ventana. Con mucho dolor, logra llegar hasta una tienda en una estación de gasolina donde se sirve por sí mismo un bocadillo. Mientras saborea cada bocado, el gerente le pide que pague y se retire de inmediato. Esto enfurece a Ciro que le dispara al gerente, lo que hace que despierte de su sueño ya que continúa encerrado en el auto. Más tarde, Enrique llama y le dice que mira al frente, finalmente se revela parado frente al auto. Enrique entra al auto con él, pero Ciro se encuentra demasiado cansado para intentar escapar. El doctor atiende su herida y después se distrae con una llamada de trabajo mientras Ciro parece quedarse dormido. En ese momento, Ciro intenta disparar al doctor y sale del auto. Finalmente afuera pero cansado, dispara al aire para llamar la atención. Enrique llega hasta él y lo arrastra hasta la camioneta todoterreno cuando una policía los mira y le ordena al doctor que tire el arma. Dos horas pasan, reporteros, policía y curiosos rodean el lugar pero Enrique se rehúsa a liberar al ladrón. Asegura que él es la víctima del ladrón. Después de que todos los intentos fallan, la policía llama al negociador retirado Julio Amadeo que le pregunta al doctor qué quiere. Es entonces que Enrique le enlista una serie de problemas con los que se enfrenta todos los días, pero el gobierno no hace nada porque al menos nadie resultó herido. Enrique dice que mientras camina a su oficina, tiene que evadir excremento de perro por todos lados porque sus dueños no limpian el desperdicio de sus mascotas cuando nadie los ve. Los observadores están de acuerdo con Enrique y sus comentarios por lo que le aplauden. Julio continúa hablando con Enrique y eventualmente lo convence de liberarlo. La policía arresta a Ciro y Julio le pide a Enrique que se rinda, pero él responde entrando al auto, dejando su teléfono con un temporizador de 20 segundos en la parte superior. Julio sospecha que es una bomba y les dice a todos que retrocedan. Segundos después el tanque de la camioneta explota, matando a Enrique, que espera que ahora que alguien resultó lastimado, se tomen acciones por parte del gobierno. Esta historia es una clara crítica a las desigualdades sociales y a la ineficiencia de las instituciones de gobierno. ¿En qué momento se convierte un criminal en víctima? Cuando un ciudadano se ve obligado a tomar la justicia en sus propias manos al ver que las instituciones no le respaldan. ¿Quién crees tú que fue la víctima en esta historia? Enrique, que secuestró y torturó a un hombre que intentó robarlo, frustrado ya que su posición económica lo convierte en un objetivo constante. O Ciro, que por la desigualdad y por su condición social, considera que se vio obligado a no seguir las leyes creadas por los ricos para su propio beneficio y sufrió en un robo donde nadie debió salir lastimado.